Yo no pude ver mi concurso, no me sentía preparada porque ahora que he madurado, yo creo que mi salud mental no está en su mejor posición, ¿no? Te preparan para ganar, pero no te preparan si no logras los resultados. Este sábado vuelven las reinas, segundo episodio. No existió una sola respuesta como la que yo di. Cuando me preguntan, Araba, ¿y tú por qué entraste en mi Venezuela? Porque quiero ganar. ¿Quién entra a un concurso para perder? Cuando no quedo entre las tres, me pongo a llorar porque yo decía, wow, o sea, si ya llegué hasta aquí, ¿cómo no llegué hasta las tres? Yo desde que llegué sabía que Lupita ganaba. Siete de la noche por mi canal. Cuando eres Miss Venezuela, eres Miss Venezuela de por vida. Y yo no estaba segura si eso era lo que quería en ese momento, pero ya era muy tarde. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.